26. Ahora apareció la luz más brillante que jamás había visto. Estaba despierto de nuevo, mirando desde una plataforma transparente, quizás la nave insignia del maestro constructor, sobre los escombros de una ciudad. La luz provenía de una horrible bola de plasma que se elevaba en el horizonte, lanzando corrientes secundarias de interferencia de patrones de materia. Masa que se convertía tanto en radiación electromagnética como en energía de vacío. Los escudos se oscurecieron, pero no antes de que sintiera otro hormigueo y quedara temporalmente ciego. Mi armadura tendría un trabajo real que hacer después de todo esto para reparar el daño de la radiación. En esa oscura pausa, la memoria del didacta me mostró cómo hubiera sido una ciudad San Xayun antes de esta destrucción. Extensas y ramificadas torres orgánicas y calles anchas y curvas. Miles de calles dispuestas como ondas cruzando un estanque. Los San Xayun, fieles a su tradición, habían utilizado todos los medios a su alcance para recuperar una existencia cómoda, con comercio ligero y viajes entre dos mundos adyacentes y varias lunas pequeñas. Los comienzos, en tiempos mejores y bajo otras circunstancias, de una recuperación histórica completa. Otro amanecer pareció llegar cuando mis ojos se recuperaron. Nuestra nave descendió sobre una amplia llanura abierta, rodeada de altas naves y columnas de humo y custodiada por un sombrío contingente de constructores con armadura de batalla. Seguridad de los constructores. Eso aún me parecía extraño. Tres burbujas de confinamiento aparecieron a mi lado, colgando de hilos de remolque de agarraderas. Una contenía a Raiser, con los ojos cerrados, la cabeza levantada en su armadura. La otra, a chacas, cuya cara mostraba un poco de conciencia. Y la tercera contenía al didacta, desnudo y plenamente consciente, rodeado de proyectores de dolor, despojado de armadura, honor, dignidad. Y asciendió todo lo que podía para no mostrar su agonía. Me miró y en sus ojos había una pregunta que aún no podía responder. Se le aplicó más dolor y volvió a mover la cabeza hacia adelante, mirando solo al maestro constructor. —Has causado muchos problemas, Prometeo, y ahora has arrastrado a tu esposa y a estos pobres subordinados. Este, creo, fue el punto en el que mi madurez llegó en un apuro terrible. El maestro constructor, lo supiera o no, ahora tenía un feroz enemigo. Yo. —Viniste aquí a reunirte con los San Chayun. ¿No es así? —preguntó el maestro constructor. —Bueno, vamos a arreglar esa reunión. La bibliotecaria recientemente rescató a unos cuantos. Y eso parece haber encendido el levantamiento, cuya cuestión final se está decidiendo incluso ahora. Ella está fuera de mi alcance, desafortunadamente. —Pero tú no lo estás, y estos no lo están. Una línea de prisioneros San Chayun, también envuelta en burbujas de restricción, fue empujada hacia el frente como una cadena de cuentas sobre el campo, hasta que todos fueron colocados en la amenazante sombra de la nave del maestro constructor. Ninguno tenía evidencia de la legendaria y sensual belleza de los San Chayun. Observé un surtido de ancianos de aspecto decrépito, no guerreros, alerta o jóvenes enérgicos. Varios habían llegado en las extrañas sillas de ruedas en que el confirmador había mencionado, con la cabeza y los hombros cargados de amplios cascos ornamentales con alas extendidas. Otros, más en forma, desataron los recuerdos enterrados del hidacta de hermosas figuras de épocas pasadas, cuando los San Chayun habían, ante todo, demandado satisfacción sensual en sus vidas. Parecía verlos como si estuvieran en una larga y ornamentada procesión, patrones, sombras y ecos de figuras pasadas que se remontaban durante miles de años. El maestro constructor es bien conocido, dijo el líder de los ancianos con voz enfadada y sin pulmones. Soy llamado, por mis compañeros, viento sustentador. ¿En qué podemos ayudarle, triunfador? El maestro constructor ordenó a Chakas y Raizer que avanzaran fuera de la sombra de la salida del elevador. Los humanos en su armadura paralizada parecían solo medio conscientes de su situación. Me preguntaba si el maestro constructor también los había rodeado de proyectores de dolor. La delegación San Chayun reaccionó con sorpresa e incluso enfado. Uno de los profetas ordenó que su silla se moviera hacia adelante y observó a Chakas con una expresión profundamente triste. Están degradados, anunció el profeta a los que se reunían y se agolpaban detrás de él. Este es el destino que nos esperaba. Fue predicho por profetas pasados y demostrado por la tristeza de la bibliotecaria. ¿Fue la presencia de estos desgraciados lo que nos trajo esta devastación? —No olvidemos la construcción secreta y el acopio de naves y los ataques a nuestra flota visitante —dijo el maestro constructor. Viento sustentador bajó la cabeza, el amplio tocado vibrando. Chakas y Raizer permanecieron quietos y en silencio, pero Chakas volteó su mirada hacia mí y parpadeó. No tenía ni idea de lo que esto significaba, pero me animó. Aparentemente no me consideraba su enemigo y por eso sentí una triste gratitud. —¿Es esto un intento de recordarnos nuestra vergüenza en nuestro tiempo de destrucción final? —continó el anciano. Chakas miró ahora hacia los cielos. Tal vez estaba pensando en momentos pasados en los que los humanos, Sanchayum y Forerunners se habían reunido, en otros tiempos aún más violentos. El anciano ahora se movió alrededor de Raizer. Lo miró con desprecio. Su pequeño rostro peludo más de un metro más alto que el arrugado semblante del anciano. Menos, por supuesto, esa ridícula corona. —¿Y por qué les diste la armadura forerunner? —chirrió y resopló el anciano. —¿Son estos vencidos ahora elevados a un estatus más alto que aquellos con los que firmaron los tratados? ¿Los reclutaste para este ataque? —Los humanos son siervos de la bibliotecaria. El maestro constructor ordenó que varios guardias de la seguridad de los constructores estuvieran entre los humanos y el Sanchayum. Empujaron firme, pero suavemente hacia atrás al anciano. Entonces, el maestro constructor se volvió hacia el didacta y le preguntó, ¿qué recuerdos afloran en ti ante este espectáculo lamentable? El didacta no respondió. —¿Hay otras pistas que podemos encontrar aquí sobre lo que hemos perdido? —Sí, eso era, en parte. El didacta había venido aquí para… La silla del anciano se echó hacia atrás. La bibliotecaria seleccionó a algunos de entre nosotros y luego se fue. Su visita nos dijo que sin importar lo que hiciéramos, la destrucción pronto estaría sobre nosotros. Reaccionamos como cualquier especie civilizada para preservar nuestro patrimonio y a nuestros hijos. —¿Qué has traído sobre nosotros? El anciano resolló con la cara lívida. Nos dieron su palabra de honor. —Piensa que ocultaba un gran secreto —dijo el maestro constructor. —¿Sabes por qué estamos aquí? —No somos salvajes. Hemos observado. Escuchado. Tu gente está al borde de la desesperación. Incluso el pánico. El frente ha avanzado. El frente que empujamos más allá de la galaxia hace diez mil años. El enemigo que derrotamos. Que ustedes no pueden. Todavía estaba tratando de recuperar completamente lo que sabía que estaba dentro de mí. La historia del flot del didacta. Solo sentí una agitada marea de caos. El anciano levantó sus flacas y débiles manos, como si estuviese regocijándose. Se volvió hacia el maestro constructor. —Y ahora has perdido algo. ¿No es así? Algo tan tremendo e importante que seguramente no puede ser escondido. El maestro constructor finalmente pareció mostrarle al anciano algo de simpatía. Se ha dicho que los humanos y Sanchayun encontraron el secreto para destruir a sus mayores enemigos. Ustedes fueron preservados si alguna vez necesitábamos ese secreto. El maestro constructor trajo la perdición sobre nosotros y sobre ustedes mismos. No hay secretos. No hay futuro. En cuanto a su perdición, eso es lo que creo, dijo el maestro constructor. Veo que nunca hubo un secreto ni una razón para preservarlos. Han violado nuestro tratado. Los forerunners nunca toleran la traición de la confianza. Pero, aunque tengo claro que no tienes nada que ofrecer, tengo que preguntarte sobre el secreto del lidacta. El que conspiró para ocultar, con tu ayuda. Llegó otra serie de burbujas, ocupadas por un grupo muy diferente de Sanchayun. Ensangrentados, sin extremidades, apenas conscientes de su entorno. Más allá de sus heridas y sus ropas andrajosas, éstas eran criaturas bien formadas, elegantes y musculosas que se ajustaban mejor a la imagen tradicional de los Sanchayun. Las burbujas se abrieron y los guerreros del maestro constructor organizaron a los cautivos en una fila ante nosotros, ante los ancianos. Incluso en el dolor y bajo restricción, la forma en que se movían transmitía poder y encanto, sometidos a las circunstancias, pero reales a pesar de todo. El anciano atado a la silla casi escupió a los recién llegados. Estas son las víboras en nuestras camas, los agentes personales de esta derrota. No compartiré aliento con ellos. Chakas trató de reír. Meramente terminó ahogándose. Riser lo vio, todo con los labios apretados, las cejas en alto, los ojos brillando como si fuera una advertencia. Nunca habilidad lo había visto enfurecido. Su tamaño no lo disminuía ahora. El maestro constructor caminó a lo largo de la línea, estudiando con un aire reflexivo ambas variedades de Sanchayun, tan diferentes como el día y la noche, viejo y nuevo, edad y juventud. Pero aquí, yo sabía que las figuras más desecadas y decrépitas eran los verdaderos revolucionarios. El maestro constructor retrocedió y se detuvo ante el didacta. Prometeo, escúchame, él dijo. Tienes una última oportunidad para redimirte. He hecho que mis fuerzas especiales de inteligencia busquen por todo el planeta. Todos los que podrían confirmar lo que dices que existe están reunidos aquí, preservados incluso en su traición. Sus familias están muertas, la resistencia completamente aplastada. Seguramente ahora revelarán lo que han ocultado durante tanto tiempo. O eso has afirmado. Todos estos miles de años. El didacta los contempló con cansancio. Has escogido y preservado, por error. La fría furia del maestro constructor se acumuló hasta que pensé que levantaría el brazo una vez más y pediría que nos rodearan proyectores de dolor a todos. Entonces, retrocedió su ira. Mirando hacia su rostro, le preguntaba qué recursos había adquirido al ascender de manipular a primera forma, o segunda, o tercera. No parecía más sabio por todo eso, solo más poderoso, más cruel. En comparación, el didacta era el forróner más gentil. Una contradicción completa a mi comprensión anterior. Ninguna pregunta para ellos, preguntó el maestro constructor. Había un Sanche Jung a quien conocí y con quien trabajé después de su derrota, dijo el didacta, sus ojos barriendo lentamente la línea. Los ancianos. Él también entró en un estado de exilio para expiar la derrota que enfrentó contra mis fuerzas. Antes de eso, establecimos una especie de vínculo, como podría haber entre los que perdieron y eliminaron a tantos valientes compañeros y familiares. Él fue quien me dijo que cuando llegara el momento, cuando los enemigos de todos regresaran, revelaría su secreto, a cambio de la libertad de sus descendientes. No lo veo aquí. Hablas de nuestro primer profeta, dijo el anciano. Su bravuconería desapareciendo. ¿Dónde está esta bestia sucia? Preguntó el maestro constructor, usando la calumnia más obscena sobre todos los que no son de nuestra especie. Vi su palacio destruido en el primer asalto, dijo el anciano, su voz áspera y triste. Ya no existe. El maestro constructor levantó su mandíbula a Roma, movió su mano y sus soldados se colocaron tras la línea de prisioneros Sánchez y Hum heridos. Luego, se dirigió al didacta. Puedes salvar a estos guerreros si nos cuentas lo que pasó en Sharum-Hakor y cómo eso se relaciona con este profeta y su secreto. Una prisión tiene a un prisionero, pero alguien aquí tiene la llave. Vi algo en la mirada del maestro constructor que me congeló la sangre. Todo su esmalte y preparación, todas sus elegantes mutaciones. No podían ocultar la conciencia de que su poder estaba disminuyendo rápidamente. Todo lo que hacía aquí era desesperado. Lo que se había perdido, lo que había desaparecido, no era algo que los forerunners pudieran permitirse perder. Y no era solo el prisionero de Sharum-Hakor. Recordé el vacío en forma de anillo y el rastro de corriente que rodeaba en el campo magnético y el viento solar del sistema Sharum-Hakor. ¿Era el mismo que el anillo que estaba en el sistema Shang-Shayun? ¿Tenía el maestro constructor más de uno a su disposición? Cada uno capaz de destruir casi toda la vida en un sistema solar. Llevaste tu geilo a Sharum-Hakor, le dije. ¿Es eso lo que perdiste? Suficiente, ordenó el didacta. E instantáneamente me callé, apagué mis emociones. Endurecí mi postura, pues él tenía razón. Esto no era para que otros lo oyeran. Ni siquiera yo debería saberlo. El maestro constructor me miró horrorizado, su brillo y dignidad borrados. Se me acercó de costado como si yo fuera una serpiente que podría atacar y causar aún más dolor. Si nadie puede decirme adónde se ha ido este prisionero, o de hecho, quién o qué era, entonces hemos terminado aquí. Este mundo se terminó. Esta línea de la historia está a punto de terminar. El maestro constructor agachó su cabeza cerca de la mía. Estuviste en Sharum-Hakor. Él dijo en voz baja, suavemente, pero inquietante. Si no fuera por el poder de tu familia, te convertiría en una neblina de células cerebrales ardientes y te dispersaría por este campo. ¿Qué podría yo distinguir de esas cenizas ingenuas y manipular? Eres solo un lamentable eco del didacta. Lo que tú sabes, él lo sabe, y mucho más. Y es mío y puedo hacer con él lo que me plazca. Los guardias restauraron las burbujas alrededor de los prisioneros Sunshine, esta vez incluyendo a los ancianos en sus peculiares sillas. Entonces, se acercaron al didacta y lo encerraron en un supresor. Los humanos fueron los siguientes. Cuando vinieron hacia mí, el maestro constructor los detuvo por un momento, lo suficiente como para decirme. Hemos notificado a tu familia. A través de una larga relación someto mi ira. Tu padre ha firmado su autoridad. Serás intercambiado, pero tu familia será multada, una multa atroz. Tus días de vagabundeo han terminado, nacido de las estrellas de duración eterna. ¿La autoridad de mi padre? ¿A dónde llevas al didacta? ¿Dónde me será más útil? ¿Y los humanos? La bibliotecaria se ha excedido más de lo habitual esta vez. Todos sus proyectos serán suspendidos. Los soldados voltearon sus supresores sobre mí. Lo último que vi fue la cara del didacta, contorsionada por la agonía, pero sus ojos estaban bien fijos en los míos. Lo sabía. Él lo sabía. Entre nosotros sabía más que eco y respuesta. Mi mundo se encogió en un estrecho nudo gris.